San Juan del Río, para mí, se me hace no ético porque están pagados al 100%. Aquí se presentó Gloria Trevi, se presentó Matute, bien, en tiempo, se oyó bien. Lamentablemente, no entiendo por qué nos hace esto el grupo. Yo les pido una disculpa y doy la cara como empresa por estas circunstancias. En lo legal tendremos que ver qué se va a hacer, pero por la oficina del grupo Red han cancelado el evento porque según para ellos el sonido no da lo suficiente. Creo yo que es un pretexto porque se oye bien y porque ya ustedes escucharon, los que llegaron más temprano, al grupo que se subió, estuvo tocando y se oía bien. Vamos a dar esta cara con mucha pena, pero no es de nosotros. Una disculpa. ¿Cuánta había de gente esperando a que estuvieran aquí? La gente estaba bien. Lamentablemente así es. Tengo desculpa. ¡Muchas culas! ¡Muchas culas! ¡Gracias!